¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Un gusto saludarles Diego y Bey en este día martes. Pues bueno, sucedió una batalla acampada en el duelo entre Necaxa y Cruz Azul. En este duelo que se llevó a cabo en Aguascalientes, vamos a ver qué pasó en la cancha de las Hidrocálidas y por qué se dio esta batalla acampada. Y después de una falta, pues la jugadora de Cruz Azul empujó a la de Necaxa y después se hizo la bronca total, pues va a defender a la compañera, posteriormente las de Cruz Azul se dan cuenta, van y se juntan y se arma pues ahí la campal, podríamos decir. No hubo golpes afortunadamente, pero sí hubo amonestaciones tanto para jugadoras de Necaxa como de Cruz Azul luego de unas faltas que recibieron constantemente ambas jugadoras de los conjuntos. Y ahí está amigos, amigas, lo que sucedió en el estadio de Necaxa donde las Hidrocálidas acabaron la victoria por la mínima diferencia ante un equipo que había anunciado que su técnico no continuaba como timonel de las cementeras. Así las cosas, ¿qué piensan ustedes amigos, amigas de Fútbol México de la batalla acampal que se vivió? No olviden suscribirse y dejar sus comentarios aquí abajo porque va a haber más información.